Gutiérrez aquí hoy nos está preparando algo exquisito. ¿Qué nos está preparando, güey? Es pechuga, pechuga de... Ay, a mí me gusta la pechuga, güey. ¿Esos son pechugas de pollo? Sí. ¿Cómo tú lo vas a hacer, güey? Adorno. Adorno. Pero mira para acá, mira a tus seguidores y saluda. Hola. Güey, pero a ti te gustó ese poloche que papi te regaló. Voy a tener que comprarte todos los colores, te lo voy a comprar, oíste. Mira papá León, papá León quiere salir en el video para ser famoso también. Ahí está, güey. ¿Qué tú estás haciendo, güey, ahora? Sazonándola. Sazonándola, ok. ¿Y qué tú lo estás echando? Cebolla. Cebolla. Guau. Especial argumentación. Cebolla. Gracias. ¿estás cogiendo el sabor? ¿estás cogiendo el sabor de sazón? ¿estás cogiendo el sabor de sazón? ejéñame. Es que, pero eso se ve riquísimo Esa pechuga de pollo... ¿ya tú la vas a meter en el horno? ejéñense Vamos a dejarte que la entre al horno, ¿ok? Ok.